Bueno chicos, antes de que empiece el video, si este videito les llegó de recomendado, yo les invito a suscribirse a mi canal y no olviden activar la campanita para que les llegue las notificaciones de todos mis videos que haga y todos los directos. Y también chicos, decirles de que si les gustó el video y les fascinó, dejen su gran like y en la caja de comentarios pueden escribirme que les pareció el video y yo con mucho gusto les daré un corazón. Así que nada chicos, dicho esto, entra video. I'm a, I'm a, I'm a long wolf, I'm a, I'm a, I'm a long wolf, I'm a, I'm a, I'm a long wolf, I'm a, I'm a. ¡Suscríbete! 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 Yo quiero ser youtuber y así no...